María Flores espera recibir un tratamiento urgente con el acelerador lineal para frenar el cáncer de cuello uterino que avanza en su organismo. Inclusive aquí ya había pagado para que me hagan aquí la radioterapia. Si hasta ahora no me atienden. Como María existen muchas, tres pacientes a falta de una respuesta inmediata desde el mes de mayo de este año. Deben seguir un tratamiento paliativo, o sea, su vida se irá pagando como la luz de una vela. A la larga espera que los pacientes ya no van a poder ingresar porque están ya mal, lo que han esperado mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo ya porque también se ha dado la unidad de radioterapia y todo eso, que ha habido el problema que ha habido más antes también. Si ya no tienen la oportunidad de vida, solamente ya, solamente es apalear la enfermedad. Estos pacientes que soportan el tratamiento del dolor, lamentablemente ya retornaron a sus provincias para no causar lástima. Ya no vienen, ya no vienen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes de ahora no tenemos mucho contacto, nada, ya no vienen tampoco. El cáncer no discrimina. Tampoco perdona, dice la vicepresidenta de las personas con cáncer. Nuevamente, a falta de una atención oportuna para los pacientes con cáncer, dos personas fallecieron en lo que va del año. El director del CEDES de La Paz señala que la enfermedad del cáncer es una situación que rebasa la capacidad de la política de salud. Y asumir los gastos para un paciente con cáncer es un impacto muy fuerte para las familias de bajos recursos. Por ello sostiene que el cáncer debe ser declarado un problema de salud pública para que el Estado boliviano asuma con todos los gastos como la enfermedad de la tuberculosis. Nosotros no podemos ir solos. Sabemos que, por ejemplo, el gobierno nacional ya está proyectado tener otro acelerador, más o menos, dijeron, en dos años aproximadamente. Bienvenido. Mientras se ponga una solución estructural al problema de los pacientes con cáncer. Por el momento se cuenta con el contrato de alquiler por seis meses para el acelerador lineal, donde los pacientes con cáncer aguardan recibir un tratamiento a partir de este próximo jueves 26 de julio en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología de la Ciudad de El Al.